¡Suscríbete al canal! No creces, nadie nace sabiendo, entrenando y practicando en la clave y lo sabes No lo hagas por el premio, hacelo por la historia, anda por esta senda, serás una leyenda El que se desespera, no prospera, sé cualquiera, todos tomen asiento, esto es boxeo de primera Boxeo de primera, boxeo de primera Fallo del combate, es ganador por knockout técnico Al minuto 49 segundos del segundo round El hombre de Pilar Elías Aeto El martillo golpeó fuerte en Bahía Blanca Elías Mauricio Aedo Es ahora Retador mandatorio de Agustín Sugar Quintana E irá por el campeonato nacional super ligero Para Neri Un duro camino de recuperación Es muy joven Y esas lágrimas Seguramente Las va a transformar en combustible Para seguir adelante su carrera